Bienvenidos, el día de hoy les enseñaré la herramienta de rotoscopía aquí en Photoshop en la cual mediante un video vamos a dibujar y hacer animación tradicional que es cuadro por cuadro lo primero que vamos a hacer es ir a archivo, nuevo, dispositivo, películas y video esto lo da por default, entonces está bien todo eso le clicamos ok y ya lo que vamos a hacer aquí, ahora nos vamos a Finder seleccionamos el video que queremos rotoscopiar déjenme seleccionarlo bueno aquí es súper fácil, es simplemente arrastrarlo hacia el lienzo y solo Photoshop lo va a convertir lo va a preparar para colocarlo como una imagen, como una capa de video automáticamente ok ya lo tenemos ya que lo tenemos vamos a crear una nueva línea de tiempo, como pueden ver ya está la capa del video ahí situada entonces nos vamos a capas de video, nueva capa de video vacía las capas normales no nos van a servir porque simplemente se quedan como un cuadro estático para esto necesitamos la capa de video para poder darle como movimiento al dibujo ya que con cada frame que le demos adelante va a avanzar a otro nuevo cuadro y simplemente va a desaparecer el otro ahora lo más recomendable es bajar la opacidad del video para poder así ver más el trazo que queremos y bueno aquí ya solamente es idea de empezar a dibujar para más fácil solamente es setup para hacer zoom y ajustarlo correctamente al... para hacer más fácil el trazo que queremos hacer acá abajo pueden consultar los frames por segundo que deben de... que pueden hacer por ejemplo ahorita tiene 29.97 entonces son 97 cuadros por segundo por segundo que se deben de realizar pero podemos cambiar los fotogramas por segundo establecer velocidad de fotogramas de la línea del tiempo aquí lo que vamos... lo que hace es cambiar las... dos cuadros por segundo los cuadros por segundo lo cual está perfecto bueno ya voy a empezar a dibujar bueno ya voy a empezar a dibujar Ahora que ya tenemos a nuestro integrante de esta banda dibujado, lo que vamos a hacer es proceder al siguiente fotograma. Noten la diferencia, ya hay un dibujo en la otra capa, bueno en el otro frame de la capa, entonces van a tener que seguir haciendo esto hasta llegar al segundo, o hasta lo que ustedes quieran. Esta opción es para adelantar los frames. Muchas veces en algunas velocidades de 29 o 26 o 20, regularmente lo que pasa con los frames es que se repiten, pero pueden saltarlos de cualquier manera. Digo, es simplemente la cuestión de detalle que quieren en su animación. Pero a partir de 12, 12.5, todo termina siendo un cuadro, entonces sí les recomiendo que terminen los cuadros, porque si no, sí se va a ver muy áspera la animación. Gracias. 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 caso llevo 7 fotogramas, por lo cual sirve porque después de esos 7, después de llegar a 12 ya significaría que se pasa un segundo, entonces aún les faltan algunos fotogramas porque terminan. Gracias. 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 Ya que terminamos nuestros 12 cuadros, ahora sí ya lo podemos, podemos ver el trabajo que se ha realizado, entonces lo que hacemos es quitar la capa del video y reproducirlo. Entonces, vean la animación que se crea, que ciertamente es alucinante ya que cada trazo se mueve, entonces le da básicamente el efecto de movimiento. Ahora bien, como pueden ver, estas reglas se hacen muy difíciles. Es muy difícil dibujar, entonces para quitarlas simplemente es ir a la ventana, extras y quitar la paloma. Entonces así ya tenemos una facilidad más libre de poder dibujar sin que nos atoren las reglas. Ahora bien, para color es más complicado porque se va a tener que hacer varias capas de color a partir de una sola capa, como una pintura básicamente, yendo de oscuro a claro o de claro a oscuro, depende como más les convenga. Con alt pueden seleccionar el color que quieran, entonces pues así se debe de empezar. Para hacerlo más fácil y no tener que seleccionar el color en la selección de colores, entonces pues agarramos el color y pintamos. Gracias. 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 más tardado, dado a que un cuadro te lleva alrededor de, no sé, 10 minutos, y bueno, eso no muy bien detallado, ahora sí que, pues depende de ti que tanto detalle le quieras dar a tu animación, pero sí, en cuestión de color es un poco más difícil, pero es más satisfactorio. Gracias. Gracias. Bueno, solamente voy a crear tres cuadros porque es mucho tiempo invertido en la construcción de color, pero bueno. Gracias. Ok, ya que terminaron la animación, nos toca exportar el video, entonces, pues en esta cosita pueden delimitar lo que se puede exportar para que no se tarde mucho, es decir, muchas veces exportamos sin delimitar cuánto tiempo vamos a exportar, entonces sí, se nos agota el tiempo, entonces nos damos archivo, exportar, interpretar el video, y esperamos a que se exporte, entonces colocamos el título, y el formato. Espero que este tutorial les haya ayudado un poco, o simplemente, no sé, ayudarles a crear algo nuevo. Este tema de la rotoscopia es muy bonito, ya que es animación tradicional, llevando a un ámbito más digital, entonces, pues, ojalá y lo chequen, y a ver qué cosas hacen.